Yo paso de polémicas, ya bastante tengo, con las mías. Que por cierto, si a lo largo de los próximos días pasa algo, yo veo que hay gente cocinando, yo no quiero que me defendáis ni que insultéis a nadie, nada, de verdad, yo no quiero guerras, yo no tengo enemigos, estoicismo, nada nace del odio. Vale, si de repente se le va la puta cabeza a alguno de los que andan por ahí, solo poned que yo fui el mayor fan de One Piece, eso es todo lo que os pido, de verdad. De verdad, luego os ponéis a pelear con fans de otra gente y se crea una mala fama para la comunidad, yo puedo defenderme solito, vale, solo decid que soy fan de One Piece, eso es todo lo que os he pedido siempre y lo que os seguiré pidiendo. Joder, era el mejor fan de One Piece y Hunter x Hunter, si me metéis Hunter y Jujutsu ya sería increíble, si me decís que yo era el mayor fan de One Piece, de Hunter y de Jujutsu ya es peak, pero en principio dejadlo solo con One Piece, vale.